Estoy con la música, está la música, eh Da igual ¿Ya está grabando? Sí, luego le recorto, ¿qué hago? No, no, no recortamos, no recortamos, déjalo, tal cual, no recortamos nada Va a salir tu voz, tu voz de día va a salir Bueno, venga, vamos al tema A ver, vamos a organizarnos un poco Esta noche directo, ¿qué día era hoy? ¿9? 6 ¿7? ¿7? 7 ¿7? ¿Seguro? 7, seguro, acabo de mirar Vale, venga, pues venga, hoy es día 7 Jueves, a las 19 de la noche, 7 de marzo Directo, no de Trail Room, directo de lo que salga, ya lo sabéis Se llama La Cantina, la haremos en el canal Como siempre, el canal Trail & Play 2 Trail & Play 2, todo junto, eltwist.tv ¿Vale? Hablaremos un poco de lo que surja Pero de momento ya tenemos un tema de listing Del GPS de listing Que tenemos que ver cómo se configura una cosa La grabaremos para un corredor Y el Iván, que es el que tiene listing El listing 2 Lo podrá explicar en directo ¿Qué más cosillas? Hablaremos de cómo llevo lloro del gemelo Que va muy bien, muy bien Hoy he salido a entregar Hablaremos de cómo le va a hablar entre nosotros también el Iván Que hoy también no le he preguntado todavía hoy Pero se supone que está entrenando Que sale de guardia Irá el pobre que tiene que dormir y todo el rollo Así que no le he preguntado Pero luego a última hora Le digo, ¿qué? Venga, a tal hora hacemos el directo, ¿no? Venga Y dirá que sí Y ya está ¿Qué más? Hablaremos de temas maratones De cómo organizarse Lo que es la propia carrera Los ritmos de carrera Para salir de menos O sea, de más a menos Para salir de más a menos No de menos a menos De más a menos Repartir los ritmos Según el nivel de cada corredor Según sus tiempos en 10K 21K y todo el rollo Pero eso lo sacaremos ahí del Excel Y estará bastante bien Mucha gente le puede ser interesante, ¿vale? Venga, nos dejamos aquí Hasta luego